¿Cuánto podemos hacer por nuestra pareja y todo por amor? ¿Vale esto la pena? ¿No vale la pena? Ir en contra de nuestro código de principios y valores solo por amor o porque nuestra pareja nos presiona quizá es una invitación a la pérdida de autenticidad, a la pérdida de autoestima interna en la pareja. ¿Tengo yo que hacer todo lo que mi pareja me pide que haga? ¿Más si son unos actos que pueden tener implicaciones serias, severas al margen de la ley? Tenga mucho cuidado. Si usted es una persona que conserva no solamente los principios y los valores que fueron infundados o que fueron además transmitidos por herencia familiar, téngalos, haga gala de ellos y por favor consérvelos. El hecho de que amemos no significa que debamos demostrar cuánto amamos. El amor no se cuantifica, si se cualifica en calidad de ser un amor bueno, un amor sano. Usted puede tener un amor sano sin necesidad de demostrar la cantidad a través de una firma o a través de ceder a los deseos impropios de una persona que quiere que usted se comprometa en algo única y exclusivamente para demostrar su amor. El amor solo se siente, el amor se manifiesta, pero con este tipo de manifestaciones no creo que sea un amor sano. Tenga mucho cuidado a la hora de demostrar su amor firmando o cediendo bienes, vendiendo, comprando o realizando actividades que van en contra de su código personal y familiar de principios y valores morales.